¡Buenas, buenas! En esta oportunidad vamos a realizar este muñeco de Spiderman que es una reversión de el anterior que tanto les gustó, esta vez con un modelito de traje nuevo. Pero primero los invito a suscribirse a mi canal para que puedan estar al tanto de todas las novedades y me puedan dejar cualquier comentario o sugerencia. ¡Ahora sí, comencemos! Con una hebra de lana acrílica gruesa color negro y nuestra aguja número 3,5 vamos a comenzar haciendo una anilla ajustable que vamos a rellenar con un total de 6 medios puntos. Una vez que terminamos estiramos para ajustar y comenzamos a ampliar retomando nuestros puntos y haciendo dos medios puntos en cada uno de los puntos de nuestra anilla inicial. Así obtenemos un total de 12 medios puntos y para la siguiente vuelta vamos a hacer un medio punto sobre cada uno de los puntos que nos quedaron para completar toda una vuelta de repeticiones. como repetimos seguimos teniendo 12 medios puntos y ahora seguimos ampliando vamos a hacer una secuencia de un medio punto seguido por dos medios puntos juntos en el punto siguiente y esto mismo vamos a repetir un total de 6 veces para completar esta vuelta ahora nos quedaron 18 medios puntos seguimos ampliando y esta vez hacemos una secuencia de dos medios puntos seguidos seguidos por otros dos medios puntos juntos en el punto siguiente y esto mismo realizamos un total de 6 veces para tener una vuelta más una vez que terminamos una secuencia de 3 medios puntos una vez que terminamos la vuelta anterior terminamos teniendo 24 medios puntos y hacemos una nueva vuelta de ampliaciones pero esta vez con una secuencia de 3 medios puntos seguidos por los dos medios puntos juntos en el punto siguiente y completamos esta vuelta repitiendo un total de 6 veces así terminamos obteniendo un total de 30 medios puntos a partir de acá podemos marcar nuestro último punto de esta manera porque vamos a pasar a hacer vueltas de repetición y en caso de perdernos podemos contarlos de esta manera para estas vueltas lo que vamos a hacer es realizar un medio punto sobre cada medio punto de nuestra anilla y esto mismo vamos a repetir en toda la vuelta y en un total de 4 vueltas completas unas vez terminadas nuestras vueltas de repetición así les va a ir quedando podemos empezar a cerrar vamos a hacer ahora 3 medios puntos seguidos por una disminución levantando 2 puntos y cerrándolos juntos y así como en nuestras ampliaciones esta misma secuencia la vamos a repetir un total de 6 veces terminada nuestra vuelta anterior volvemos a obtener 24 medios puntos y seguimos haciendo una nueva secuencia esta vez de 2 medios puntos seguidos por una disminución levantando un punto levantando el siguiente y cerrándolos juntos y nuevamente completamos una vuelta más repitiendo en la secuencia un total de 6 veces así volvemos a obtener 18 medios puntos vamos a ir rellenando y vamos a seguir haciendo una secuencia esta vez de un medio punto seguido por el cierre de los 2 puntos juntos juntos y volvemos a completar una vuelta más realizando esto mismo 6 veces así volvemos a obtener 12 medios puntos y para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer simplemente reducciones levantando los 2 puntos levantando los 2 puntos y cerrándolos juntos y esto mismo lo repetimos 6 veces para terminar de cerrar nuestro tejido una vez que terminamos de cerrar volvemos a obtener 6 medios puntos pero estos mismos puntos son los que vamos a retomar volviendo a ampliar y haciendo 2 medios puntos sobre cada uno de ellos para obtener 12 medios puntos nuevamente una vez que terminamos seguimos ampliando y volvemos a hacer una nueva secuencia de un medio punto seguido por la ampliación haciendo 2 medios puntos juntos en el punto siguiente y esto mismo lo vamos a hacer un total de 6 veces para terminar esta vuelta así volvemos a obtener 18 medios puntos y para nuestra próxima vuelta vamos a hacer otra secuencia de 2 medios puntos seguidos por la ampliación de 2 medios puntos juntos en el punto siguiente y volvemos a realizarlo un total de 6 veces para terminar una vuelta más así terminamos obteniendo un total de 24 medios puntos a partir de ahora lo que vamos a hacer son vueltas de repeticiones haciendo un medio punto sobre cada medio punto de nuestro tejido y esto mismo lo vamos a repetir en toda la vuelta y en un total de 6 vueltas completas una vez que terminamos nuestras vueltas de repetición vamos a seguir cerrando nuestro tejido vamos a hacer una nueva secuencia que va a tener 2 medios puntos seguidos por el cierre de 2 medios puntos juntos y esto mismo lo vamos a realizar un total de 6 veces para terminar esta vuelta terminada nuestra vuelta anterior obtenemos 18 medios puntos vamos a ir rellenando y seguimos con una nueva secuencia esta vez de 1 medio punto seguido por la disminución cerrando 2 medios puntos juntos y esto mismo vamos a hacer 6 veces para terminar esta vuelta así volvemos a obtener 12 medios puntos y a partir de esta vuelta vamos a hacer solo disminuciones cerrando 2 medios puntos juntos un total de 6 veces para terminar con esta parte ya cerrado nuestro tejido vamos a pasar a cortar nuestra hebra y vamos a cerrar el último punto que nos quedó de esta manera para asegurarlo bien y a la hebra excedente la vamos a ocultar dentro del tejido con ayuda de nuestra aguja y así tenemos terminada la primera parte de nuestro muñeco para los brazos vamos a comenzar con una hebra de acrílico grueso color rojo y vamos a realizar una anilla ajustable con 6 medios puntos estiramos para ajustar y hacemos simplemente vueltas de repetición retomando los puntos de la anilla y haciendo un medio punto sobre cada uno de los puntos que ya tenemos en un total de dos vueltas una vez que terminamos nuestras dos vueltas de repetición vamos a hacer un cambio de color esta vez vamos a cortar la hebra y simplemente vamos a estirar dejándola suelta ahora con nuestro siguiente color que va a ser el negro vamos a retomar los puntos de nuestro tejido tomamos cualquier punto y comenzamos a hacer medios puntos y así seguimos haciendo un medio punto sobre cada medio punto de nuestro tejido en un total de 6 vueltas más una vez que terminamos nuestras vueltas de repetición vamos a volver a hacer un cambio de color de la misma manera cortamos la hebra estiramos y retomamos los puntos con el siguiente color en este caso volvemos a repetir el rojo empezamos a tejer y hacemos un medio punto sobre cada medio punto de nuestro tejido en un total de dos vueltas más terminadas nuestras repeticiones vamos a cerrar cortamos la hebra y cerramos el último punto de nuestro tejido así y ahí tenemos terminado nuestro bracito a la hebra excedente por supuesto la vamos a esconder dentro del tejido con la ayuda de nuestra aguja y esto mismo lo vamos a hacer una vez más para así obtener ambos brazos para las piernas vamos a seguir usando la misma hebra de lana acrílica color rojo que usamos para los brazos vamos a hacer una anilla ajustable y la vamos a rellenar en esta oportunidad con un total de cuatro medios puntos estiramos para ajustar y los retomamos haciendo dos medios puntos sobre cada medio punto de nuestra anilla para así obtener un total de ocho medios puntos una vez que terminamos vamos a hacer una vuelta de repetición haciendo un medio punto sobre cada medio punto de nuestro tejido una vez que terminamos con nuestras repeticiones vamos a pasar a hacer un cambio de color del mismo modo que hicimos con los brazos vamos a cortar la hebra y vamos a estirar para retomar con nuestro siguiente color que va a ser el negro para esta vuelta lo que vamos a hacer es dos medios puntos seguidos por una reducción levantando un punto levantando el siguiente y cerrándolos juntos y esta misma secuencia la vamos a repetir una vez más para completar esta vuelta ahora vamos a tener un total de seis medios puntos a partir de esta vuelta vamos a hacer vueltas de repetición haciendo un medio punto sobre cada medio punto de nuestro tejido en toda la vuelta y en un total de siete vueltas completas una vez que terminamos nuestras vueltas de repetición ya tenemos lista nuestra pierna y vamos a cerrar nuestro tejido cortando la hebra y cerrando y cerrando de esta manera el último punto que nos quedó así y con la ayuda de nuestra aguja nuevamente volvemos a esconder la hebra excedente y listo esto mismo volvemos a repetir una vez más para así obtener ambas piernas una vez que tenemos terminado la cabeza con el cuerpo las piernas y los brazos vamos a necesitar también algunos retazos ya sean de fieltro o de TNT blanco y rojo para los detalles y ahora sí poder pasar al armado final y así es como finalmente nos va a quedar nuestro muñeco de Spiderman acá como pueden ver yo le agrego una hebra de lana para poder simular la tela araña y poder colgarlo donde más nos guste espero que les haya gustado que lo realicen que me dejen cualquiera de sus dudas en los comentarios y principalmente que se suscriban al canal para así poder estar al tanto de cualquiera de las novedades nos vemos nos vemos en los comentarios nos vemos en los comentarios en los comentarios en los comentarios en los comentarios en los comentarios